hola mucha atención bienvenidos a su canal tele farándula tenemos noticias de últimas horas la reina isabel segunda abandona de manera permanente el palacio de buckingham acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles a partir de ahora la monarca británica trabajará y vivirá en el castillo de windsor una decisión que habría sido tomada por el bien de su salud este año 2022 es uno de los más importantes para la historia de la corona británica con la celebración del jubileo de platino de la reina isabel segunda se pone de manifiesto el gran trabajo que ha hecho durante años y también que el relevo generacional está más cerca que nunca a pesar de haberse contagiado recientemente por coronavirus la reina isabel segunda sigue demostrando que su salud es de hierro y por eso ha seguido manteniendo audiencias privadas a través de videoconferencias sin embargo ahora ha tomado una inesperada decisión por la que no tendrá que viajar tan frecuentemente desde el castillo de windsor al palacio de buckingham la reina ha decidido hacer del castillo de windsor su hogar permanente y residencia principal según ha comunicado su oficina de prensa y comunicación es por ello que los medios de comunicación ingleses dan por hecho que la monarca de 95 años nunca regresará por completo al palacio de buckingham donde se cree que no ha pasado una sola este cambio supondría un enfoque más work from home para los compromisos de la monarca y se espera que se reúna con dignatarios y funcionarios en su casa de berkshire además el castillo de windsor fue el lugar donde la reina isabel segunda y el príncipe felipe duque de edimburgo pasaron sus últimos días juntos hasta la muerte de este en abril del año pasado según informó la prensa británica la pareja redescubrió la felicidad de sus primeros años juntos mientras disfrutaban de la intimidad que les daba el ser atendidos por el personal más reducido isabel segunda del reino unido londres 21 de abril de 1926 es la actual monarca británica y por tanto soberana de 15 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la mancomunidad de naciones reino unido canadá australia nueva zelanda bahamas granada papúa nueva guinea isla salomón tubalú santa lucía san vicente y las granadinas belice antigua y barbuda y san cristóbal y nieves es la principal figura política de los 54 países miembros de la mancomunidad de naciones nació en londres siendo la hija mayor de los duques de york más tarde los reyes jorge b y isabel y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula